La voz de mujeres que han sufrido maltrato dentro del hogar se hizo escuchar esta mañana donde las cinco presidentas del patronato DIF dieron arranque a la campaña ante la violencia familiar No te calles Al recibir la invitación por Carolina Bustamante, no dudamos ni un solo minuto en ser partícipes y aceptar este proyecto para incluir a Playas de Rosarito a la voz unisona de este mensaje misma que se marcará mediante una ardua campaña publicitaria para que cada una de las personas violentadas sepan que marcando tres dígitos en su teléfono podrán salvar su integridad, su vida Más de 50 casos son los que ya hemos atendido por la coordinación de violencia intrafamiliar No sigamos creando este patrón de vida en nuestros niños Es muy triste ver cuando estos pequeños crecen y aplican la misma violencia con la que fueron educados en sus hogares por considerarlo así un estilo normal de vida Sin embargo la serie de delitos y problemas sociales que derivan a partir de la violencia intrafamiliar será una de las adversidades más grandes que esta campaña pretende vencer donde la vinculación entre municipios será de las principales estrategias a utilizar A través de los estudios y estadísticas que hemos hecho, una campaña que se hizo el año pasado y también cuando nos entregaron las estadísticas precisamente de nuestra línea de crisis en Tijuana ya tiene muchos años y tenemos un refugio y cuando vimos las estadísticas como fue subiendo nos alarmamos, nos preocupamos mucho A la vez también nosotros en nuestra capacitación del año pasado sabíamos que era una de las raíces de la trata de personas por lo tanto quisimos darle continuidad pero ahora irnos a la raíz del problema y porque el niño o la mujer que no está bien en casa pues va a irse a la calle con esta problemática y en vez de buscar cómo mejorar en la vida al contrario es vulnerable y cae en manos de los mafias, de la gente mala Ojalá que se suman los esfuerzos esta campaña precisamente es apenas el inicio es para hacer ruido y así otras dependencias, instituciones, organizaciones de la sociedad civil empresarios, donativos puedan sumarse con nosotros precisamente para que haya más refugios yo tengo un refugio en Tijuana pero cuando lo recibí el año pasado estaba súper deterioreado obviamente no nomás es en la violencia en casa también nos vamos a ir por todo lo que es las escuelas han notado las escuelas que los niños están muy agresivos y es también por esto también lo que es la violencia en el noviazgo desgraciadamente desde muy jóvenes no están poniendo un alto las jóvenes en esta violencia y entonces es una cadenita también viene por ejemplo la pornografía infantil en internet vienen muchos problemas a raíz de esto entonces poco a poco a través de esta campaña y todo el año estaremos estudiando las estadísticas en donde están las problemáticas irnos a lo que son escuelas a lo que son centros comunitarios estar muy al pendiente de los padres de familia maestros todos los que cuidan de niños estaremos poco a poco tratando de hacer algo para que pueda bajarse este índice la violencia intrafamiliar en Baja California representa un gran número de mujeres que son maltratadas en el hogar acompañado del sufrimiento de miles de niños que día a día sufren esta situación en casa por lo que a partir del arranque de dicha campaña se espera y casos como los presentados a continuación se vean disminuidos al llegar a un censo real que determine la gravedad del problema con imágenes de Carlos Castro para CNR Noticias Marina Zavala si hablamos de violencia intrafamiliar entonces habla el silencio no funciona miles de mujeres y niños sufren en cuatro paredes una violencia que pocas veces se expresa insultos y maltrato humillaciones y abusos golpes y más golpes eso es violencia intrafamiliar en México desafortunadamente miles millones de mujeres y niños son víctimas de estas agresiones en momentos verbales otras veces física pero violencia al fin sí, como él era muy celoso entonces él no me dejaba platicar con nadie ni nada y estábamos en un party cuando él empezó a encelarme con las otras personas que estaban en el party ya cuando llegamos a la casa pues ya me encerró y me empezó a golpear con lo que encontraba y al último ya me mordió la nariz ya no me pude defender y al ratito me mordió el dedo y ya no me pude defender porque pues estaba sangrando de la nariz y del dedo y yo gritaba que quería auxilio pero pues los vecinos no me escuchaban y él no me dejaba salir hasta otro día que logré escaparme que una vecina me prestó su teléfono para que hablara a emergencias ya pedí ayuda una patrulla ya llegó y ya se lo llevaron y la misma patrulla me trajo al hospital general a que me curaran el dedo pues me lo tuvieron que cortar y gracias a DIF que pues me está apoyando ya llevo dos terapias con la psicóloga que me han ayudado mucho el hogar deja de serlo cuando la armonía se fractura se quiebra se golpea el hogar deja de existir cuando sus integrantes son vulnerados con la falta de atención y la violencia el hogar se pierde cuando las víctimas guardan silencio y calladas permiten que dentro de las cuatro paredes impere la agresión sobre la tranquilidad tengo la edad de 24 años y acudí a DIF por la violencia que sufrí por parte de mi esposo él entró a la casa de mi madre a la fuerza atacó a mi mamá la apuñaló después va por mí a mi recámara donde están mis dos hijos con las manos ensangrentadas y el cuchillo me lleva hacia la recámara donde se encuentra mi madre tirada y trata de apuñalarme también yo trato de defenderme pero él logra cortarme el cuello con el cuchillo después yo forcejeo y le quito el cuchillo con mis manos él se levanta toma un portarretrato de cristal golpea de nuevo a mi madre yo lo trato de golpear para que él ya no me haga daño pero él me pega con el portarretrato en la cabeza se rompe el portarretrato y trata de cortarme el cuello de nuevo con el portarretrato hasta que lo logra hacer después él me introduce los dedos a la boca me corta me corta la respiración hasta que me quedo hasta que me desmayo y ya no sé nada de mí vivo violencia desde 10 años pues primero inició por golpes leves gritos hasta que se fue haciendo más graves como lo que me hizo esta vez yo le aconsejo a las personas que sufren violencia que no se queden calladas que no esperen a que les pasen lo que me pasó a mí que denuncien y acudan a DIF para que les ayuden las causas más frecuentes de la violencia intrafamiliar se asocian al factor económico al consumo de alcohol y drogas pero la persistencia de esta problemática social dentro de los hogares solo tiene que ver con una causa el silencio y a eso se suma el miedo el temor de familias enteras por denunciar el sufrimiento se traduce en más sufrimiento y el miedo se convierte en fortaleza para quienes constantemente ejercen la violencia y como muestra los números en 2011 en DIF Rosarito se atendieron 800 casos de violencia intrafamiliar y en lo que va de 2012 ya suman 50 los casos documentados me maltrataba en frente del niño y si él también si él se metía o le decía algo también lo lo trataba muy mal lo hacía sentir muy mal cosas muy muy feas que no se le deben decir a un niño lo llegó a golpear muy feo le llegó a sacar sangre y yo tratando de defenderlo también me me pegaba me pegaba más y me aventaba y me aventaba era ya muy feo me aventaba cosas me dejaba marcas no me no me permitía salir a la calle ni estar con personas este me tenía prácticamente no sé pues como amarrada todo el día él al principio sí me pues me agredía y un minuto me pedía perdón pero ya estas últimas veces ya no ya ni siquiera eso ya no ya de plano era para él este algo que yo merecía según él un consejo que yo daría que me gustaría que de verdad lo hicieran sería hablar con alguien con quien fuera pedir ayuda que no no aguanten más de un golpe que no que no se callen porque la persona nunca va a cambiar no esperen que cambie ellas fueron víctimas de violencia tú no te quedes callada en Difrosarito nos comprometemos a encontrar una solución a tu problema de violencia basta con marcar el 075 para que una voz amiga te oriente y te lleve de la mano a encontrar el camino correcto para ti y tu familia el silencio no es opción no te calles denuncia no esperes a que sea demasiado tarde levanta la voz levanta el teléfono marca 075 Doce no doce no 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 nada no ni no ni ni Gracias por ver el video.